En este proyecto, más que el enseñar una serie de conocimientos técnicos al uso y demás, creo que lo importante es acompañar en el proceso a las personas que participen en él y demostrarles otras formas y otras herramientas de expresión, en este caso a través de la fotografía, cómo conocerse a ellas mismas y cómo experimentar con la fotografía para cambiar un poco la mirada del mundo que les rodea y cómo compartirlo e interactuar entre nosotros y con el resto de compañeros.